Un gorro de lana Te mande a... Estupados alumnos de Octavo Básico La tarea para esta semana es completar la partitura autocorregible de la canción El gorro de lana de Jorge Yañez Bueno, lo primero que deben hacer es completar sus datos Por favor no se olviden de eso que es muy importante También es importante observar el video explicativo que estoy grabando en este momento Si algún alumno no conoce la materia de las notas en el pentagrama lo invito a que vea el video que dejé en mi canal de YouTube relacionado con esta materia Veamos la partitura Ustedes ya están acostumbrados a este formato Ustedes ya saben que deben colocar el nombre de la nota de acuerdo a su ubicación en el pentagrama Esta canción El gorro de lana está escrita en tres cuartos Quiere decir que hay tres tiempos de negras en cada compás ¿Ok? Por eso que acá aparece una blanca con punto que dura tres tiempos Acá tenemos dos tiempos más una negra tres tiempos Lo mismo en el segundo compás Y el tercer compás y cuarto compás Blanca con punto y blanca con punto En la celda de color amarillo ustedes deben colocar el nombre Que además dejé en la columna de la izquierda Una vez que coloquen el nombre Recibirán un mensaje Indicando si la respuesta es correcta Por ejemplo acá en la segunda línea del pentagrama Encontramos la nota Sol Inmediatamente aparece el mensaje Muy bien Como ustedes ya saben también lo pueden escribir con mayúscula Da exactamente lo mismo En esta partitura autocorregible Coloqué dos sistemas En una hoja Como pueden ver Acá arriba Y luego el compás 5 Hasta el compás 8 Una vez que terminen Esta página Pasan a la segunda página A través del link O Con la pestaña que está acá abajo Acá van a hacer lo mismo También en esta página he dejado dos sistemas Ya que la partitura era un poquito larga Van completando Colocando el nombre Ya dijimos que en la segunda línea está la nota Sol Bueno ustedes van a hacer la tarea Vamos a pasar rápidamente a la tercera página También dos sistemas También dos sistemas para completar Cuidado con las notas alteradas Siempre fijándose en la columna de la izquierda Bien Terminan Pasamos al página 4 Acá un solo sistema Con notas un tanto agudas Colocan el nombre y esperan la respuesta Pasamos a la página 5 También lo mismo Aparecen unos signos Que no son notas específicamente No marcan una nota específica Pero son signos importantes en la música Revisen la columna de la izquierda Pasamos a la página 6 Subimos un poquito en la melodía Hasta llegar a la quinta línea Completan las celdas de color amarillo Y esperan las respuestas positivas Indicando que es correcto Pasan a la última página Una vez que terminen Por favor Les solicito Vuelvan a la página 1 Guardan su trabajo Le pueden colocar su nombre Su curso Y lo envían por aula virtual Bueno niños Que les vaya muy bien Nos vemos Hasta un próximo video